Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a crear césped y animarlo utilizando los nodos de geometría de Blender. Para empezar a hacer el pasto, agregamos primero un plano, este lo rotamos en el eje X 90 grados, acá vamos a ir a modo de transparencia, este le podemos dar un color, y si queremos le agregamos un modificador de subdivisión, le damos CTRL A, aplicamos todas las transformaciones, comenzamos a duplicar, aquí vamos a unir todos los objetos con CTRL J, y acá repetimos el proceso hasta tener algo como esto, el origin tiene que estar en la parte de abajo del objeto, entonces para eso le damos Shift, clic derecho, vamos a objeto, origin, a cursor, ahora vamos a agreglar un plano con Shift A, y vamos a ir acá a la parte de Layout y vamos a activar el nodo de geometría, seleccionamos Geometry Nodo Editor, le damos New, bueno, acá lo que voy a comenzar a hacer es este, con Shift A se agrega el nodo, acá en la parte de buscar se le pone el nombre, voy a solamente ir nombrando los nodos que voy agregando, Point Distribute, Joint Geometry, unimos este con este, este con este, y este con este, Point Instance, seleccionamos el pasto, Atribute Randomize, Scale, ajustamos la escala, otro Atribute Randomize, Rotation, esto va a ser un vector, no tiene que rotar en el eje X y Y, le damos una ligera rotación en el eje Z, en el eje X y Y también, cambiamos la densidad, seleccionamos estos tres nodos, le damos Shift D, los duplicamos, y acá seleccionamos el otro pasto, conectamos este con este, y este con este, cambiamos la semilla, aumentamos la densidad, y la escala, algo como así, y bueno, para animarlo, lo que hacemos es, nos vamos aquí al frame 0, tenemos que dejar en 0, el atributo de escala, aquí tendría 0, 0, le damos acá, y, y, esto lo ocultamos, y nos vamos acá al frame 60, y dejamos los valores como estaban, insertamos un frame con Y, 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 si animamos esto, vamos a ver que ya, ya el pasto está comportándose como, como queremos, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por su tiempo, y nos vemos en el siguiente video, seminal, hasta luego. y, las, y, 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 Gracias.